Yo me llamo, llega a El Salvador a través de Canal 4 con un espectacular show cada domingo Un formato de calidad internacional que emocionará a todas las familias Los competidores tendrán el desafío de cantar como su estrella favorita Mientras se transforman en sus ídolos Solo los más talentosos intérpretes podrán avanzar en la competencia Yo me llamo a El Salvador Gran inicio en abril por Canal 4